El origen del mundo es una obra maestra de Gustave Courvet, realizada en 1866 y fue un gran escándalo en su época. La pintura mostraba el sexo y el vientre de una mujer desnuda. Hoy podemos admirarla en el Museo d'Orsay en París, pero la censura moralista del momento prohibió verla durante muchos años. Pero, ¿qué tenía de inmoral, pecaminoso o despreciable un pubis femenino? Lo grotesco, lo vulgar, son un recurso fácil y muy usado para referirse al sexo femenino, al origen del mundo, como bellamente lo llamó el pintor francés. Por muchísimos años, las mujeres recibimos como parte de nuestra educación mensajes despectivos y degradantes sobre esta importante parte de nuestro cuerpo. Nuestra vulva y nuestra vagina, que no son lo mismo, eran un espacio sucio, maloliente, que era mejor no ver, no leer, no tocar. No se le nombró durante muchos años, principalmente en Occidente, donde todavía nos referimos a ella en voz baja. Sin embargo, no fue así en todo el mundo. Los textos taoístas chinos, al referirse a ella, la nombraron el loto de la sabiduría, la casa de los tesoros. El corazón interior. El bello púbico era considerado como un atributo de belleza femenina y lo llamaban hierba refrescante, hierba fragante, rosa negra, musgo. El capuchón, el capuchón que cubre nuestro clítoris, era el campo de Dios, la semilla, el jardín oscuro. Los labios menores eran las perlas rojas o los tallos de trigo. El perineo era la puerta de la muerte y la vida. En la India en particular, el perineo era el centro de la energía sexual de la mujer. Un orgasmo llegó a considerarse un encuentro con Dios. En Japón, la vagina es la puerta de las joyas, porque según una antigua tradición, dentro de la vagina hay tres piedras preciosas que se mueven al practicar el sexo. Las mujeres tenemos que aprender a mirar y hablar de una forma distinta sobre nuestra vulva y nuestra vagina. La vulva es la parte externa, los labios mayores y menores y el clítoris. La vagina se localiza dentro de nuestro cuerpo y si la mantenemos sexualmente activa, ella será muy generosa con nosotras y prolongará su bienestar por más tiempo. Pasada la menopausia, habrán cambios en su estructura, pero la autoestimulación, el empleo delicado de juguetes sexuales y nuestra creatividad pueden ser un gran estímulo para mantenerla viva. Cerramos este espacio con un fragmento del poema Yoconda de Rosa María Rofiel que nos recuerda. Es pantera, gacela, conejo, se ofrece coqueta si la miman, se cierra violenta si la ofenden. Es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer complacida. Gracias. 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 Gracias.